Y las bodas en este mes de diciembre, en tiempos de coronavirus, no se han detenido, a pesar de las redadas realizadas por la policía para hacer cumplir el protocolo sanitario. Las autoridades confirmaron que unas 200 personas fueron detenidas ayer por agentes policiales y el Ministerio Público al ser sorprendidas en dos bodas celebradas en Santiago y el municipio de Moca. Los invitados a esas bodas se observan en camiones de la policía con sus vestimentas de gala. Una de las actividades suspendidas era la boda de una hija del corredor de seguros, Jaime Bisonó y Fátima de Bisonó, donde fueron detenidas 142 personas en el sector Los Álamos, en Santiago.